Luego de que la actriz Laura Zapata diera a conocer en sus cuentas oficiales que estaba algo preocupada por la salud de su abuelita, doña Eva Mange, ahora Thalía sale a pedir una oración por su abuela, mientras que Laura exige que encierren a las personas que no le dieron un buen trato a su abuelita. Tanto Thalía como Laura denunciaron las condiciones inaceptables en las que está su abuela Eva Mange, quien precisamente este 18 de enero cumplió 103 años, cuando Laura Zapata se decidió a visitar a su abuelita en la casa de asistencia en la que vive. La única preocupación que tenía era que no la contagiara del padecimiento mundial, pero nunca creyó que la vería como la encontró. Laura Zapata está pidiendo que encierren a las personas que estaban a cargo de la también abuelita de Thalía, ya que la encontró con nueve escaras de cúbito, o lo que se puede llamar localmente, llagas en la piel. La actriz de Rosa Salvaje anteriormente ya nos había mencionado que la salud de su abuela estaba mermando, pero no ofreció mayores detalles para estar completamente segura de que ella no tenía la enfermedad mundial. Ella se sometió a un proceso sumamente estricto de desinfección. Durante cinco días ella estuvo totalmente encerrada en su casa, para poder llegar a abrazar y felicitar a su abuela en su cumpleaños número 103. Cuando llegó a verla, la sorpresa fue para la actriz. A través de redes sociales hizo públicas las condiciones en las cuales la encontró. Mostró muchas fotografías con las que denunciaba las marcas del cuerpo de su abuelita, sintiéndose total y completamente indignada. Según lo que escribió, su abuela tiene nueve escaras de cúbito. En su Twitter ella mencionó, Estos son los cuidados que le han procurado a mi abuela. Tiene nueve escaras de cúbito. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el mal ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Encierren a los responsables. Según el Instituto Nacional de Enfermedades Terminales de los Estados Unidos, las escaras de cúbito son afectaciones de un área específica de la piel, causada por la presión constante durante mucho tiempo. Esta presión provoca un malestar y eliminación del tejido. Esto demostraría que lo que le está sucediendo a la abuelita de Laura Zapata, Italia, no fue de un momento para otro. Doña Eva Mange vive en una casa de asistencia para adultos mayores ubicada en el norte de la Ciudad de México. La familia paga para que la atienda, no para que esté viviendo ese tipo de cosas. En otro tuit, Laura Zapata también escribió, Ella es mi mujer tan fuerte y la amo. Hoy cumple 103 años. Ilusionada y feliz me aislé para verla. Y festejarla con gran ilusión cumplí. Todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba del padecimiento mundial, pero la felicidad se convirtió en un gran dolor. Así la encontré. 1 de 9 En otro de los tuits, Laura Zapata le respondió a un seguidor, asegurando que por el pago que le estaban dando a esa institución privada, a su abuela le deberían de dar todos los cuidados necesarios. Y de hecho acusó a la institución, de que durante todos estos meses no le informaron de nada. El tuit inicial de ese seguidor decía lo siguiente, A esa edad, una persona mayor normalmente tiene muchas escaras. Lo que tienes que hacer es comprarle una piel de borrego, para que no le salgan y tienes razón de estar enojada. Pero aunque esté en una casa de cuidados, también es tu obligación checar que esté bien. Lo digo con todo respeto. A este mensaje, Laura Zapata respondió a lo siguiente, No es cuestión de piel de borrego que tiene la suya. Pagas para que la tengan en capelo. Estamos en aislamiento y por su salud no puedes verlos. Yo hablaba mañana, tarde y noche. Y me ocultaron todo el tiempo esta deslealtad. Mientras tanto Thalía no se quiso quedar callada. Y también se pronunció acerca de lo que había dicho su hermana. Desde Estados Unidos, ella aseguró que su abuela fue encontrada, en condiciones totalmente inaceptables, escribiendo con sus propias palabras. Hoy 18 de enero del año en curso, Deberíamos de estar celebrando el cumpleaños número 103 de nuestra amada abuela, Doña Eva Mange Márquez. Más lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de miedo y gran sorpresa, ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables. Por ahora no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud, pero en estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella, oraciones y luz, para que recupere pronto la salud que sea visto comprometida. Amigos de la cantante como Lili Estefan y Ernesto Laguardia se unieron a esta petición. Esto fue El Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.